El municipio de Sonzón continúa promoviendo los cultivos tipo exportación. En esta ocasión se trata de la gulupa, más conocida en la comunidad como curuba redonda. Esta curuba se cultiva entre los 1.700 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar. Necesita unos suelos preferiblemente francoarenosos, zonas de precipitación mediana. Este cultivo es un cultivo que necesita infraestructura, necesita un sistema de riego completo, parecido al del tomate. Necesita unas cintas de riego, necesita un emparrillado parecido al de la granadilla o al de las otras pasifloras. Y necesita un sistema de invernadero, no el invernadero tradicional, totalmente tapado como lo conocemos en la zona, sino el sistema de semitecho, que es un plástico que cubre solamente el surco por donde va sembrada la planta. Este cultivo se puede sembrar a una distancia de dos metros entre planta y dos metros entre surco, que es lo que venimos haciendo en el municipio de Sonzón. Nos caben aproximadamente 2.500 plantas por hectárea en este sistema. Y tiene una producción por planta anual entre 30 y 40 kilos. Poner a producir una planta de gulupa tiene un costo aproximado de 31.000 pesos. Y al producir entre 30 y 40 kilos anual cada planta, multiplicar esto por el precio de exportación hoy en día, que es de 4.200 pesos, pues es una cifra realmente agradable. Este cultivo se da gracias a la iniciativa de un grupo de productores que vieron en este fruto exótico una alternativa para el fomento del agro en el municipio. En el momento ellos hicieron un convenio con una exportadora, la cual les puso 16.000 plantas para que ellos las sembraran en el municipio. Entonces son aproximadamente 15 productores de la zona del Alto de Sabanas, de Río Negrito, de La Onda, de Tazajo, de Yarumal y varias veredas que vienen haciendo este proceso. El municipio de Sonzón ha venido invirtiendo unos recursos, los cuales ascienden a más o menos 3 millones de pesos, que consistieron en mandar a los productores para el municipio de Urrao a conocer las experiencias de allá, porque allá es un municipio donde ya tienen varios cultivos, cultivos extensos y experiencia. Los productores estuvieron por allá, los 15 productores, y también se hizo la inversión trayendo un técnico experto para que hiciera aquí el diseño de los sistemas de riego y el sistema de emparrillado de los cultivos. Las personas interesadas en recibir asesoría sobre el cultivo de este producto lo pueden hacer por medio de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima.